¿Sabes lo que es que tiembren mis manos al acordarme de tus ojos de Dios? ¿Sabes lo que es que mis labios te nombren cada día al despertar? ¿Sabes lo que es? Te lo pregunto yo, ¿sabías que eso no te veo de otra manera? ¿Qué con ojos de amor? ¿Por qué sueño ser tu estrella? ¿Sabías que el amor que te siento no es cualquiera? ¿Sabías que el dolor de no ver de desesperar? Venga a tu sombra unión, al amor del nuevo y no esperes menos de este corazón que te amas Dame la primicia de tenerte entre mis brazos Déjate llevar al cielo, quédate en mi regazo Este amor de ti, te lo estoy entregando Dime que me amas y vete acostumbrándome Dime que me amas y vete acostumbrándome Dime que me amas y vete acostumbrándome Dime que me amas Dime que me amas y vete acostumbrándome Dime que me amas y vete acostumbrándome Muchas gracias, un placer a todos los ciudades Muchas gracias, muchas gracias a todos los ciudades Y hoy estamos de aquí a estar Sandra López, sois únicas Sandra López Un placer Gracias